Y ahora hermano, estoy motivado, yo estoy motivado, yo estoy motivado 2017 Cypher Parley Freestyle Navegando Parley, navegando Parley Cypher Parley Yeah, yeah Mira aquí nomás soltando lo que se puede soltar Lo dejo hacia otra parte para ver quién tan lejos puede llegar Son cosas que puedes prender como tu capacidad de la mentalidad Para después tenerla de valor y nada más Se suelta lo que se puede, se suelta siempre lo que se tiene Yo no ando por cosas que a mí no me convienen Nene, mejor presten atención Y se sienten callados al fondo del salón Al salón, que aquí estamos poniendo nivel Estoy tranquilo con los cabros metiéndole buen Estos ritmos suaves como el olor de tu piel O casero como tomarse un tecito con miel Ya ves Si, a pura hierba y té me concentré Y llegué a ser como el maestro ser Mañana será un nuevo amanecer Hoy solo conformo con ver el atardecer El atardecer y el atardecer se canta Porque ver todas esas cosas a mí sí me encanta Yo tiro las brosas desde el alma Estamos con los cambros compartiendo en Free Tailandia Compartiendo en Free Tailandia Después damos una vuelta ya por Fantasilandia En larga distancia vengo de San Pedro de la Paz Con rap el mundo entero juro voy a conquistar Puedes ir a cualquier lugar hasta recuerdos de la infancia Pero si quieres divertirte no es Fantasilandia No voy a tomar el camino correcto Voy a tomar asiento y decirte gracias Decid gracias Decid gracias Recuerda decir gracias Muy bien